Caí en una mina en el 1994, perdí el ojo izquierdo. Cuando yo caí no podía uno ir a la escuela, a lo mejor dicho. Unas personas nos quedamos sin estudio por eso, porque que una mina, que lo reclutaran, que es por eso muchas personas, ocho niños nos quedamos sin estudios, sin educación por eso. El presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Defensa, el fiscal Los Villegas, certificarán a San Vicente de Chucurí, Santander, como un territorio libre de sospecha por contaminación de minas antipersona. En estos cuatro años de labores de minado, el batallón le entrega al pueblo chucureño 136.000 metros cuadrados barridos y un aproximado de 100 artefactos explosivos destruidos. Somos aproximadamente 30 soldados. En labores de minado participamos cinco, un enfermero, un líder de equipo y el líder de unidad. Para mí, haber llegado al municipio de San Vicente de Chucurí y haber trabajado, apoyado en la acción humanitaria, despejar todo San Vicente de Chucurí, que quedó fuera de todo, niña que pueda haber habido en este pueblo. Fue algo emocionante, porque la verdad, se siente un orgulloso de que la gente, los campesinos más que todo, son aquellas personas que se encuentran en las tierras y hace mucho tiempo que no la elaboraban. Entonces se alegra uno porque llegan esos señores y le dicen a uno muchísimas gracias de haberse comprometido y ayudarnos. Y es mucho orgullo el que tengo de haber pertenecido a este batallón. Me enorgullece saber de que muchos de mis compatriotas colombianos me han dado las gracias y se han sentido orgullosos del trabajo que yo hago. Me han agradecido niños, niñas, personas de la tercera edad, porque gracias a eso han podido volver los niños al colegio, han podido ir las abuelas por sus caminos, sus senderos, a sus fincas, a sus parcelas. Yo sí quiero agradecerle de todo corazón a los que una o de otra forma han aportado su granito de arena para que esta labor de desminado se haya dado en el Carmen y San Vicente de Chucurí. Porque nosotros, los campesinos, ya podemos tener esa confianza de volver a nuestras tierras, laborar nuestra tierra y tener esa tranquilidad, que es lo que nosotros, como pueblo y como ser humano, es lo que más anhelamos.